¡Venga! ¡Venga, pequeña! ¡Venga! ¡Venga, el chidi! Cuando me pregunten qué es la felicidad, seguro que les respondo que se asemeja a correr por la nieve con las perras. ¡Venga! ¡Ay! 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 Para los que digan que ha nevado poco. ¡Hasta la rodilla! Una pasada. Pasando por sitios en los que todavía no ha pasado nadie, más que animales, y hacer trail running así, con este día. ¡Venga! ¡Ay! 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 Hoy, entrenamiento de gimnasio y de correr en una. Porque ni corro, ni hago gimnasio. Vamos a hacer una bajadita técnica. Esta no la he hecho nunca con nieve. A ver cómo sale. ¡Ahhh! No hay dinero que pague esta pasada de vistas en el primer día de la nevada. No hay dinero que pague esta temporada.